Buenas, hoy 26 de octubre de 2024, estamos en la finca del Paquirri, todavía seguimos aquí con las berejenas, para mediados de noviembre harán 18 meses y aunque los precios han bajado bastante, están bastante críticos, pero esta berejena tiene que estar aquí hasta 1 de diciembre y no vamos a dejar de cuidarla, diréis, ¿para qué echarle trabajo si le queda un mes y algo? Pues mirad la poda que le vamos dando, una poda bastante habitual en mí, ya sabéis lo que me seguís, pero ¿qué ocurre con eso? Pues que le damos luz a todas estas berejenas, a todas estas flores, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Mirad cómo todas esas flores ahora revientan, de hecho, esto está recién podado y ahora os voy a enseñar las zonas que ya llevan unos días podadas, porque bueno, esto se va haciendo, los días que nos recogemos son los que nos dedicamos a la poda. ¿Por qué gastar mano de obra en poda cuando le queda poco tiempo? Pues porque al final es una inversión, cuando vamos a recoger también es mucho más rápido, entonces eso nos lleva a que recojamos más rápido, a que no tengamos problemas de pudrición, el tema de las plagas da igual, porque las tenemos totalmente descontroladas, ahora ya que los días son más cortos y la temperatura diurna ha bajado, no pasamos de los 28, 30 grados como mucho, mínimas de 14, 15, 16 grados, pues eso nos hace que también nuestro sistema de trabajo, que es con vida, microbiología, megarrhizium, bacillus subtilis, bavira usiana, todo eso hace que funcione un poquito mejor, ¿vale? Esta zona que llevará aproximadamente ya unos 10 días o por ahí podada, ¿vale? Pues como podéis ver, ya se están otra vez vistiendo la berenjena, todo el fruto que lleva, entonces al podar y al hacer que haya más entrada de luz, pues eso es lo que nos hace que toda la berenjena vaya más rápido, como podéis ver. Entonces muchas veces abandonamos las plantas y no, no se deben de abandonar, por lo menos yo soy de los que las cuido hasta última hora, porque es lo que os digo, o sea, nos cuesta bastante menos trabajo recolectar, de hecho, cuando entramos a recolectar, pues una persona se recolecta en torno a 1.000 kilos diarios, porque la berenjena se ve, se corta fácil, rápido, no hay que andar buscándola, el fruto no se marca, ¿vale? Y el tema de plagas, como os digo, pues totalmente controlado. Bastante limpia, ¿eh? Más limpia que estos meses atrás de verano, que ha sido un poquito más complicado. Y bueno, llevo unos días sin subir vídeo, porque esto es más de lo mismo, pues más o menos como está el estado del cultivo, hasta que no empecemos otra vez con... arrancando esta plantación y viendo el proceso de... que hago con el tema de la materia vegetal, aporte de materia orgánica y todo eso, pues no iremos grabando demasiado vídeo. Si hay algunas novedades, pues las iremos subiendo. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!